Música Corteo inicia con este proyecto técnico social en el 2016 en Brasil en parcería con AgroEfectiva inicia este camión denominado Expedición para la Agricultura de la Vida que contempla las buenas prácticas agrícolas y en Paraguay lo tuvimos ya en el 2018, hoy vuelve estamos recorriendo las regiones productivas del país iniciamos con el camión en la región de San Cristóbal luego nos movimos hasta Santa Rita hoy nos encontramos aquí en Nueva Toledo así que vamos a estar cubriendo todo el país el camión tiene 7 metros de largo y 3 metros y medio de ancho en donde pueden ingresar cómodamente hasta 20 personas participando de presentaciones teórico prácticas dentro de un ambiente visualmente atractivo e interactivo y donde tienen como foco principal las buenas prácticas agrícolas con la propuesta de 5 pilares fundamentales que son la tecnología de aplicación tenemos una demostración bien didáctica lo que corresponde a este concepto también el manejo integrado de malezas sabemos hoy es una problemática y también en lo que es el manejo integrado de plagas enfermedades y también seguridad del aplicador que sabemos que es demasiado importante entonces englobamos todos estos pilares las capacitaciones son realizadas por investigadores especializados de universidades asociadas de Corteva y tienen como objetivo difundir los conceptos de buenas prácticas agrícolas los técnicos que acompañan al camión están muy preparados reciben muchas consultas de los técnicos productores y también se hace muy didáctico ya que se ingresa al camión se tiene un poco de tecnología ahí dentro se vuelva a salir del camión se tienen otras demostraciones en el área de afuera del camión y como comentas es una innovación movemos al camión no movemos a los productores entonces realmente es algo novedoso para el productor el asiste y hemos tenido excelentes participaciones en ya estos tres camiones que estamos teniendo y esperamos que sigan los éxitos en los camiones que se vienen y y y Gracias por ver el video.